¡Suscríbete! Una berza Dos chorizos También dos morcillas Medio kilo de patatas Dos dientes de ajo Aceite Y por último sal Cocinamos hoy desde el restaurante El Chabolo Fíjate por donde también nombre asturiano Pilar, no precisamente por eso Hacemos el plato asturiano Pero nos ha venido estupendo para contarlo Estamos en la calle San Juan de Ortega Exactamente a 5 minutos de Plaza Castilla En un rincón hermosísimo Para venir a comer, venir a cocinar Y venir a conocer a Beatriz Molero Buenas tardes Beatriz Muy buenas tardes Que fíjense de momento nos va a dar una explicación buena Sobre las faves, ¿qué has hecho con ellas? Las faves las hemos puesto en agua la noche anterior Con sal, siempre con un poquito de sal Porque así conseguimos que la fave nos salga sosa Normalmente muchos las ponemos con el agua solamente Pero tú dices que ese puntito de sal hay que ponérselo Claro, porque entonces siempre está salado el jugo, el caldo Pero la fave siempre queda un poquito sosa Estupendo Un truquito ¿Qué hacemos con ellas? Pues las vamos a escurrir Para meterlas en la olla Le quitamos todo el agua Todo el agüita afuera Las volvemos a coger Por cierto, tienen denominación de origen Denominación de origen protegida Eso es La dejamos aquí Y vamos con el medio kilo Con medio kilito a la olla Fíjate en esto, Pilar La estamos poniendo en la olla Primero las faves Vamos a poner primero todos los ingredientes Y lo último que pondremos será el agua También tiene su explicación hecho Vamos a poner el chorizo Que lo vamos a pinchar un poquito Para que saque bien el jugo cuando esto empiece a hervir Luego las morcillitas Que vamos a hacer lo mismo Con las morcillas hacemos la misma operación Lo pinchamos bien Para que vaya saltando bien el juguito Luego echamos el lacón Buen trozo Buen trozo de lacón Que luego está muy rico Y todo el mundo se pelea por él Se sortea casi Claro La tocineta Vamos a echar dos dientes de ajo Enteros, ¿no Beatriz? Enteros Un chorrito de aceite Eso, ¿eh? Un chorrito de sal Tampoco vamos a echar mucho Porque como son productos que ya están salados de por sí Y la fave ya tiene bastante sal No vaya a ser que luego se nos quede el guiso muy salado Y ahora vamos a echar el agua Ahora, ¿y por qué ahora? Vamos a echar el agua para no quedarnos nunca cortos Porque es un guiso que siempre necesita estar con algo de jugo Y por un truquito que a mí me había encantado, Pilar Y mira por dónde Porque dice que, claro, así no nos salpican los productos cuando los echemos sobre el agua Los productos siempre tenemos el problema de que se nos mancha la cocina antes de tiempo Pues es verdad Vamos a echar el agua y lo vamos a poner dos dedos por encima de la judía siempre Dos deditos por encima Dos deditos por encima Y todo esto lo pondríamos a cocer ¿Cuánto tiempo? Una hora, hora y media Más bien una hora y media Hasta que vaya soltando todo el jugo Y las judías vayan ablandando Vamos a cambiar con cuidado una olla por otra Para que vean en casa cuál es el resultado O sea, hoy ya pesará, ¿eh? Resultado final Sí, pero Beatriz está fuerte ¿No ves que siempre está trabajando aquí con muchísima gente a la que tiene que servir, Beatriz? No, te lo digo Que ya ha comido poteas tú ya no Pues si podías echar una mano, vamos Sí, podías echar una mano Pero yo tengo el micro en la otra, Pilar, que estás en todo Ya, claro Estás siempre en todo, oye Tú de gorra, es que no das Mira esta Pilar Muevelo, muevelo para que Pilar ahora mismo preste atención a esto y no a otras cosas Mira qué bonitas, cómo han crecido Están redonditas, se ven muy tiernas Oye, el caldo, el color que ha cogido también El caldo, al pinchar el chorizo y la morcilla, pues conseguimos que el caldo tenga mucha sustancia Vaya soltando también toda su grasita Eso es Plato calentito con enjundia, como hemos dicho, Pilar Siguiente paso, Beatriz Vamos a colar un poquito de caldo para que se vaya calentando Será en el otro cazo que tenemos aquí Para ir cociendo la berza y la patata Eso es Lo arrimamos un poquito para no mancharlo todo Y cuando esto empiece a hervir, pues echaremos nuestra berza y nuestra patata Por cierto, Pilar, Beatriz nos tiene una pequeña sorpresita preparada en forma de... Bueno, algo dulce ¿Por qué? Porque habéis dicho, mira Roberto, como sé que ayer cumplíais mil programas juntos Pues yo soy muy detallista y te voy a preparar una cosita que luego vas a ver también Que a mí me ha encantado, que ya la he probado Y como te vuelvo a repetir, hoy está cerquita Qué raro, dice, que la haya probado No, hombre, no, aquí hay que probarlo todo, si no, no lo podemos sacar, hombre Ahí está, Beatriz, echando un capote Quedan muchísimos paella, para que venga a vernos Eso es, eso es importante ¿Le ponemos cuánto caldo? Sacamos el caldo siempre que se quede cubierta la judía Y ahora volvemos a echar esto al plato Y lo que tenemos que hacer es sacar la carne que ya tenemos cocida La carne, es el momento de sacarla ahora Vamos a retirar la cuchara Con nuestras pinzitas para no hacernos daño ni quemarnos Sacamos el lacón Mira qué colorcito ha cogido también Se le ha quedado muy rico y muy tiernecito Yo me pido lacón, ¿eh? Tú lacón Vamos a guardar un trozo grande Las morcillas, el chorizo Para apilar morcilla Pues también se lo guardamos Entonces yo me quedo con la tocineta Sobra el chorizo para nuestros compañeros también Claro que sí Como a todo el mundo Las dejamos bien cubiertas Es importante No se puede quedar nunca seco No se puede quedar nunca sin agua Con esa agua estaría bien Sí Luego ahora le echaremos el caldo de cocer Las patatas y la bolsa Estupendo Nos vamos a la otra mesa Para cortar ahora la carne, Beatriz Vamos a rocear la carne En casa Se puede presentar en una Se puede presentar en una bandeja En una fuente Queda más bonito Lo que pasa es que al estar en un restaurante Más volumen de trabajo Pues lo que hacemos es cortarlo Por comodidad Entonces vamos a ir Noncheando Noncheando casi de pequeñito De finito A mí es que me gusta finito Así me entran más ¿Sabes? Y no te dan de cuenta Claro Oye, por cierto Que tenemos que celebrar los mil programas Pilar, que mañana nos vemos todos Qué alegría, ¿eh? Una fiesta, fiesta Vamos a hacer una celebración Por todo lo alto Oye, Beatriz ¿Tú qué te pondrías Para una fiesta así Después de mil programas? Pues si voy a ir contigo Algo muy, muy elegante Oh, qué bonito, Roberto Me ha encantado Me han temblado las piernas ahora mismo Oye, ¿y tú, Pilar? Yo todavía no lo tengo claro Porque como tampoco sé Si voy a ir contigo Pues, oh, esto ha sido una maldad Eso ha sido una maldad horrorosa Que no, yo también me voy a poner Muy elegante Muy elegante Como todos los componentes del programa Hombre, vamos a estar todos guapísimos Eso Eso, que yo me voy a poner El chaqué de la boda de mi hermana No me digas Que me está ya un poquito saltón Me está un poquito pequeñito Claro Pero tengo que sacarle el partido Que me costó un dinero La inversión Sí, sí Oye Me queda apretado, Pilar Que parece Dime, dime, ¿cómo te queda? No, que me queda tan apretado Que parece el traje del hombre al año Más que un chaqué No, pero me lo voy a poner Me lo voy a poner para que tú me lo veas Y me des nota Oye, has hecho rima hoy Tengo rima, Time Tengo rima para la receta de esta tarde Pues cuando tú quieras Mientras Beatriz va atroceando la carne Bueno, allá vamos Hoy cocinamos pote asturiano Espera, ¿qué hora te hace? Esto es que te la están chivando Que se la están chivando Que no, que no me la están chivando Allá voy Empiezo de nuevo Hoy cocinamos pote asturiano Hay que ver cómo se pone el de las gafas El rover, que es sevillano Oye, Pilar El de las gafas Te la repito, Beatriz Por favor Hoy cocinamos pote asturiano Hay que ver cómo se pone el de las gafas El rover, el sevillano ¡Qué bonita! ¿Qué bonita? A mí me ha encantado, vamos Preciosa Hombre, habla de ti ¿Qué más quieres? Sí, pero me ha hecho el gafas También es verdad Es algo mío Oye, en un momento Sí, vas, gafas estupendas Preciosas además Pero llevo gafas En realidad no las necesito Me las pongo para verte a ti mejor, Pilar Para que sean cuatro En lugar de dos que te miren cada tarde Bueno ¿Viste lo romántico que nos ponemos cocinando, Beatriz? Sí, sí, sí Es una cosa Es una cosa esto Tremendo Fíjense en casa Por eso estábamos entreteniéndonos un poquito Porque simplemente lo que estábamos haciendo Era cortar toda esa carne Que habíamos sacado del pote ¿Y qué hacemos ahora con ella, Beatriz? Pues con todo esto Lo volvemos a echar a nuestro guiso Esas babes que habíamos dejado solitarias y tristes Eso, eso Ya están acompañadas Roberto, con esto Segundo plato no pedimos, ¿no? Yo creo que no Quizás un poquito de pan Pilar, para empujar un poquito la carne Pero segundo plato no pedimos con esto, Beatriz Madre mía Impotente, qué rico ¿Dónde vamos ahora? Vamos a ponerlas a hervir un poquito Para que todo lo que hemos cortado Eso es Se mezcle con las babes Y ahora lo que vamos a hacer va a ser Pelar unas patatas Eso es Nos volvemos de nuevo a nuestra tabla Y una berza Tenemos que cortar Es la que pondremos luego en ese caldo Vamos a ello La berza es la que tenemos que poner en el caldo Primero vamos a pelar las patatitas Tenemos aquí las patatas Tenemos ya una pelada Pelamos otra, si te parece Me parece estupendo Esto también lo podría hacer yo Pero claro, como Beatriz tiene experiencia Y le va bien Lo hace y ya está Te cortas Claro, si me corto, Beatriz Un problema grande Cortamos esa patatita Y las vamos a romper en cacheros Eso es ¿Por qué se llama el restaurante como se llama? Se llama así porque al dueño le gusta A Víctor le gusta mucho la comida asturiana Le gusta mucho Asturias Por eso se llama el chabolu El chabolu Es la típica casa asturiana A ver, hemos troceado la patatita y ahora la berza Vamos a reservar un poquito y ahora la berza La vamos a cortar Vamos a coger el cuchillo más grande Nos apañamos mejor En trozos grandes Pero esto se va a quedar muy tiernecito Hay que decir, Beatriz, que estamos haciendo por separado La berza y la patata Y por supuesto la carne y las faves Porque tienen distintos tiempos de cocción Claro, entonces si lo ponemos todo junto Lo único que conseguimos Es que se nos atropea la patata Es que se nos atropea la patata Liarla Y la berza Liarla, esa es la palabra Cogemos la patata y la berza, Beatriz Y nos vamos a ese caldo A ese caldo que estaba aquí bien calentito Vamos a quitar ¿Te ayudo? Gracias De nada Y vamos a echar primero la berza, ¿vale? Subimos bien el fuego, ¿vale? Vamos a echar la berza Y vamos a esperar a que la berza esté cocida Tarda unos 15-20 minutos Y una vez que la berza está cocida Lo que hacemos es echar la patata ¿Cuánto? ¿Cuándo has dicho? ¿En qué momento? Cuando la berza ya esté cocida, ¿no? Cuando la berza ya esté cocida, 15 minutos Echaríamos la patata Supongamos que han pasado Eso es, suponemos que ha pasado Y echamos nuestra patatita Esa patatita Cortada en cachelos Con cuidado de no quemarnos Y fíjense ahora Porque una vez que ponemos la patata ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar, Beatriz? Con la patata son 10 minutos Entonces lo que conseguimos Es que la patata se saiga un poquito Y conseguimos que el caldo se vaya trabando Último paso El último paso Ya una vez que está cocida Ya lo tenemos nosotros aquí Vamos a enseñaroslo aquí Fíjense, es este Una vez que esté todo cocidito Y la patata en su punto Eso es ¿Ves? Como ha cambiado el color de la berza Como la patata Está ya Entonces lo que hacemos es Echarla Ligarlo todo Eso es Fíjate que pinta Echando poquito a poco Para que no se nos deshaga Y luego ya Revolarlo todo Fíjate Porque yo lo hubiese puesto todo de una vez Pero se me hubiese roto quizá Un poco la patata Claro Entonces no tiene la gracia Que tiene que tener Pues fíjense Una vez que le añadimos todo El plato por supuesto Estaría terminado Y ahora yo quiero Enseñarle simplemente Rápidamente La sorpresa Pilar, mira Aquí hacen Un tiramisú Que dicen que es el mejor del mundo Yo te digo que es riquísimo Porque lo he probado Beatriz dice que es el mejor del mundo Yo le doy la razón a ella Otros cocineros que nos hagan otro Y lo probamos también Así nos hinchamos De tiramisú Riquísimo Riquísimo Y cuéntanos cómo está el pote Se lo va a llevar Pilar Aquí está el pote Aquí está el pote Lo cogemos Beatriz Te pido que lo sostengas tú Por supuesto Y lo voy a probar Porque el pote tiene una cara Tiene una cara el pote Allá que voy Roberto yo ya estoy con los dedos Para hacer los circulitos Digo sopla, sopla Porque tiene una pinta Extraordinaria Venga Con las dos manos Los estoy haciendo yo Me ha encantado la receta de esta tarde Gracias Beatriz Gracias Roberto